Con su permiso, señora presidenta. En el marco del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, quiero resaltar que esta situación debe visibilizarse en todos los sectores, debido a que miles de niñas y niños en nuestro país son víctimas de ella. La esclavitud infantil es una situación gravísima. Lastimosamente, según la organización Save the Children's, en el mundo hay más de 150 millones de niñas y niños que son víctimas de trabajo infantil, trata de personas, matrimonio forzado y reclutamiento forzado. En nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019, reportó que 3.3 millones de niñas y niñas están involucrados en trabajos prohibidos. La inmensa mayoría de los niños y niñas que sufren de esclavitud infantil también son privados de sus derechos, a vivir en libertad y a gozar de una educación de calidad. Estas infancias son explotadas y forzadas a trabajar largas jornadas en condiciones inhumanas. En Movimiento Ciudadano creemos que el lugar de las niñas y los niños debe de ser donde se les garantice alegría, bienestar, desarrollo y educación, no en los lugares donde los explotan y violan sus derechos. Es verdaderamente urgente que desde este Congreso legislemos para que la niñez mexicana no sufra de esclavitud. Debemos continuar impulsando que se garantice el cumplimiento de las leyes en materia de protección infantil, así como mantener sus derechos. Hoy tenemos que refrendar nuestro compromiso con la niñez mexicana. No podemos dejar en desamparo a ninguno de los grupos más vulnerables de nuestro país. Sepan que aquí están nuestros votos para legislar en contra de toda forma de explotación infantil. En este Día Mundial contra la Esclavitud Infantil hago un llamado a la sociedad y a los que están aquí presentes para que nos unamos en esta lucha y garanticemos que las niñas y niños tengan acceso a la educación de calidad y a una vida libre de violencia. Tenemos la obligación de trabajar por y para ellos. México tiene opción y es con una niñez libre donde se les garanticen todos sus derechos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Limón.